1300 sms gratis durante el primer mes y si activas la línea con planes post pago también obtendrás este bono durante el primer mes más un gigabyte de navegación gratis que esperas sal activa tu línea y comienza a disfrutar de todos los beneficios continuos que ofrecemos para que te mantengas conectado donde quiera que estés movistar elige todo has notado que no ve bien de lejos y distorsionas las imágenes mientras manejas y podría ser miopía o astigmatismo y si no ves bien de cerca y te cuesta para leer y ver televisión es porque podría ser hipermetropía o presbicia pero mejor dejemos los diagnósticos a los especialistas en salud visual de óptica caroni con 80 ópticas a nivel nacional y optometristas certificados quienes te ofrecerán el cristal que más se adapte a ti que esperas deja de sufrir y vea óptica caroni más de 40 años brindando salud a los venezolanos y milo de nestlé es la nueva y deliciosa bebida chocomalteada que necesitan tus hijos para comenzar sus mañanas con mucha energía ya que contiene activo una combinación de extracto de malta vitaminas y minerales que le da a tus hijos la fuerza para arrancar con éxito cada día prueba el nuevo y delicioso milo de nestlé energía para ganar todos los días hay ahora que viajar cuesta más no pongas en riesgo tus sueños vacaciones y dinero visita nuestro punto turacer a nivel nacional donde te ofreceremos los mejores paquetes de viaje del mercado boletos aéreos para cualquier destino nacional o internacional alquiler de vehículos cruceros o tarjetas de asistencia médica para el viajero aprovecha que turacer tiene las mejores ofertas durante esta temporada piensa en viajar piensa en turacer turacer el placer de viajar ¿qué canción es eso? me estás mintiendo ¿y dónde sale? aquí no está, me estás mintiendo yo no te estoy mintiendo Varga, no sé qué ah, Varga ¿quién no te estoy mintiendo, querida? mucho esta vez ¿cuál es una canción argentina? sí, de este, ¿cómo es que se llama? el que era el novio de Angie Cepeda el color esperanza sí, botón sí, botón